So, alarma de tiburonas. Como veis, no hay nadie en la playita. Nadie. Ha sonado una alarma estilo ataque aviación y se ha ido todo el mundo afuera. Y está el helicóptero y no sé si lo veis bien. Los jetskis, como es la moto de agua de los socorristas ahí. Esperando que no se meta nadie y que arranquen las tiburonas. Pues esto, ataque de tiburón en la playa de Bondal.